Preocupa la nueva colada más al sur del volcán de la palma con una lava muy líquida y a mucha temperatura avanza rápido aunque se ha ralentizado algo en las últimas horas. Por cierto se han suspendido también los accesos por la carretera sur de la isla ante la posibilidad de derrumbes causados por las fuertes lluvias que se esperan este viernes. Una nueva colada ahora más al sur es lo que más preocupa. Avanza rápido aquí lo ven aunque se ha ralentizado algo en las últimas horas. Una lengua sobre terreno nuevo que está arrasando muchas edificaciones. Preocupante porque está en una zona en la que hay bastante urbanización. Y que ya ha sobrepasado el cementerio de las manchas que hasta ahora resistía. Lo ha destruido al menos parcialmente. Ha superado el cementerio de las manchas. Esta nueva colada es especialmente destructiva para entender por qué hay que levantar la vista hacia el cono. Una nueva emisión, una nueva boca que ha surgido en una parte más baja en la ladera. Y esta otra fuente más cercana al cono. A los vulcanólogos les ha sorprendido su fuerza. Episodio de súbito incremento en la emisión de lava. La nueva colada se nutre de ambas fuentes con una lava muy líquida y a mucha temperatura. Era una lava muy fluida, muy probablemente proveniente de bastante profundidad. Y es la primera vez que escuchamos esto. La expulsión de piroclastos grabados tan cerca.